Niña Tres en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Oh, querida Tres en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Y te llevo al baile Cada mañana al despertar Con cuatro toquillos al piso Te digo que tal mi amor Mis ojos quieren mirarte Mis manos acariciarte Un piso abajo y no te das cuenta Te quiero Oh, cariño Tres en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Oh, querida Tres en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Oh, cariño Tres en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Oh, querida Tres en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Oh, dos golpes más Gracias.